No, este, también es musical, este, y le dieron un giro muy chido, creo, para que sea serio, pues la obra dura dos horas, son varios capítulos, ¿no? Entonces tiene que extender eso, a ver cómo, pero le dieron un giro padrísimo, Gabriel Liften, nuestro director es lo máximo, que también escribió, vemos dos escritoras más bien chidas, este, pues nada, ahí las cuatro ya agarramos ritmo, ya cantamos. Y aparte en el encaso, ¿no? Porque hay demasiados... Ay, padrísima, yo no nos conocíamos, este, en persona, y ya estamos entre corte y corte chismeando ahí, todas de, ¿y qué te dijo? ¡No! Ya sabes, así que está muy divertido, el vestuario es una belleza, el set es una belleza, estamos muy, muy, muy emocionales, la verdad, y, este, pues ya la verdad, está me chica. ¿Ya te ha dicho acosillo? Ya decía a Luis Gerardo que había tardado cinco años. Sí, cinco años, a mí también me dijo yo, ay, chica, no, sí, sí, varios, varios tiempos, este, pues nada, a mí yo fui a hacer el casting, y, y qué bueno que ya estaba haciendo la obra, porque ahí como que agarré callito, a mí me pone muy nerviosa cantar, digo, he tomado clases muchas veces, pero no tengo el entrenamiento, ¿no? Así de, y entonces en el estudio, y enseñando, y clases de canto, pues tres meses, y ahí andamos. Oye, entonces, ¿cómo nos llama la historia que vas a ver? Eso va a ser con Melinda, ¿no? ¿Qué es Daniela? ¿Cómo puedo pensarlo? No sé, pues ya, y verán, cuando salga, cuando salga, cuando salga en su plataforma preferida. Sí, ok, muchas gracias. Muchas gracias.